La Navidad Futura El espíritu de la Navidad Futura Le enseñó algo muy triste y desolador Fueron al panteón y le demostró que El espíritu de la Navidad Futura Pobre velo que mi amigo Este cementerio está en solitario Y el Scrooge Se dio cuenta Scrooge que estaba acabando su tumba Y no había nadie Estaba solo Aterrado y asustado El espíritu lo llevó a su casa No pudo dormir Scrooge Cuando de repente se asomó la ventana Y ya era de día Ahí me tocó a su puerta Hola Niño, chiquito ¿Qué día es hoy? Hoy es día de Navidad Navidad ¡Ven a una segunda chance! Ven a comprarme algo de comer Y unos ositos Y todo eso Increíblemente El gruñón Scrooge Había cambiado Y mandó a comprar Sí, una aceituna Toma Todo lo que tengo Gracias Y me quedo con el dinero ¿A dónde se dirigirá Scrooge Ahora que tiene todas las cosas? ¿Cuándo te hicieron la aceituna? Coméntela En el asiento No Coméntela La aceituna, coméntela Hola, señor Hola 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 ¿Cuándo te hiciste Navidad? Que hay una botella Y el agua No se toma ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí, ahí Aquí 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 Escucha estaba tan cambiado Y tan amoroso Que le dijo a su secretaria Que iba a pagarle más dinero Y con ese dinero Su secretaria pudo Llevar a la doctora a su hijita Para que la curaran Y viyeron muy felices Y viyeron muy felices Propina 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 50 centavos por 5 segundos Un aplauso al fantasma del pasado Un aplauso al fantasma del pasado Un aplauso al fantasma del presente A la reglctora Un aplauso a la guerradora y un aplauso y un aplauso a los buenos aquí viene lo bueno